Les tengo el dato, Colombia en el puesto 16 de consumo de porno, nos gana Estados Unidos primer puesto, México tercer puesto, Filipina segundo puesto, Argentina está por encima de nosotros, pero pues estar en el puesto 16 del mundo creo que es un puesto muy honroso. Ahora, si lo viéramos per cápita, Colombia yo creo que no estaría en el puesto 16, sino estaríamos por ahí en el puesto 34. Ahora, algo importante, les tengo el dato también, ¿qué es lo que más buscan los colombianos en porno? Porno local.